Ingenieros y diseñadores crean porque está en su ADN. Como nunca dicen es imposible, suelen crear cosas que el mundo no sabía que podría necesitar. Todo comienza con un problema que solucionar. Cuanto más rápido se conciban las hipótesis y los por qué no, mejor. Su capacidad de trabajar en cualquier momento, lugar y dispositivo es esencial. Ahora hay que dar forma a sus ideas. En este momento, la realidad empieza a asomar la cabeza. Los problemas surgen en los detalles. Probar y analizar creaciones antes de invertir en crear prototipos es primordial. Como las iteraciones cambian, se deben archivar automáticamente para que todo el equipo disponga de la versión más reciente. Los esquemas eléctricos son esenciales para la solución y deben integrarse fácilmente en el modelo 3D. En cualquier momento, puede comenzar a crear la documentación para socios y fabricantes. Facilitamos compartir diseños e ideas con el equipo, aunque no sean ingenieros o usuarios de CAD. Pueden crearse representaciones realistas en cualquier fase para mostrárselas al cliente y para tomar decisiones con más rapidez y facilidad. La colaboración es clave para el diseño rápido y Solidworks tiene 2,2 millones de usuarios en la comunidad para conectar. Cuando los diseñadores trabajan así, los resultados son increíbles. Y la disminución del ciclo de desarrollo, asombrosa. Desde la idea hasta la fabricación, hay una herramienta que le ayudará siempre. Bienvenido a su solución. Bienvenido a Solidworks.